En el juicio que se mantiene contra Kate Renier, uno de los fundadores de la secta NXIVM en Estados Unidos, Lauren Salzman, mano derecha de líder también conocido como Vanguardia, detalló el encierro de Daniela, la mexicana a la que mantuvieron en cautiverio durante dos años junto con su madre. Salzman declaró que la joven ingresó para prepararse como coach y comenzó a trabajar con Kate resumiendo libros. Sin embargo, el líder y la joven tuvieron un desencuentro que, a decir, de la ex colaboradora de Renier, fue lo que provocó el encierro de Daniela por casi dos años. La idea era enseñarle que con sus actitudes hacía sufrir a la gente cercana a ella, para lo cual fue traída su madre, quien aceptó permanecer en un cuarto adjunto al que servía de presión a su hija. Según información de The New York Times News Service, Daniela atestiguó hace unos días en el juicio en contra del líder de este grupo. Ahí, la joven originaria de Monterrey denunció que había quedado embarazada y la obligaron a abortar, al igual que a sus hermanas. NXIVM era una secta que esclavizaba sexualmente a mujeres y las marcaba, reveló el diario The New York Times, que además dio a conocer el nombre de al menos siete mexicanos involucrados en esta red. Notimex